Alexander Ureña Calderón, alias El Mello, a su salida de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte, negó se tratara de un asalto, el hecho donde resultó herido, Densi Rafael de la Cruz en el sector San Martín de esta ciudad. No, yo me lo atraqué, me atraqué a mí, fue el negocio mío, me llevó 90 mil y pico de pesos, me llevó varios artículos y además de eso, es fue en el carro de Wins, yo tengo la placa también, que eso no se va a quedar así, como hoy dice, que yo le digo, yo atraqué, yo no estoy atracado hoy, ni tengo fichas por el robo, ni robo, yo soy tipo negociante. O sea, me fue ahí que te atracó a ti. Exactamente, yo fui atrás de los míos, y por los míos yo voy a donde sea. ¿Con quién andaba él? Andaba con uno que le dicen hay muertos, que ese es mi papá, que se llenó de odio, porque no tiene cuartos para el negocio, y yo lo cogí, y el hermano es Wins, andaba en el carro de Wins, una cafetería yo tengo allá abajo, me llevan... ¿Cómo te lo dicen a ti? Me dicen en el medio, me llamo Alessander. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.